El Partido Liberal se la sigue jugando con causas sociales que benefician a los colombianos. Además de la búsqueda de la reducción del precio de la gasolina y el control al precio de los medicamentos, estamos avanzando en otras cuatro propuestas de tipo social. Estamos proponiendo que los restaurantes escolares sean una política pública que se preste en los 360 días del año porque los niños tienen hambre todo el año. El objetivo es que se haga un estudio y que, como le decía, con la ayuda de las seccionales de salud, las secretarías de salud, pues se haga un estudio para que se determine qué tipo de alimentación es la que requieren los niños y cuáles son las raciones que se le van a dar en el día. Queremos promover un incentivo tributario para aquellas empresas con responsabilidad social empresarial le paguen la guardería a sus empleados. De esa manera, ninguna mujer en Colombia debería tener que tomar la decisión entre trabajar o quedarse en la casa para cuidar a los niños. Ya esa proposición que se presentó de bajar no solamente la cuota, me voy a dar ahora, sino el deducible también y el copago especialmente para los estratos 1, 2 y 3. Por primera vez, el gobierno nacional establece subsidios para el gas licuado de petróleo, para el gas propano, el que viene en los cilindros, para los estratos 1 y 2 de nuestro país, arrancó con un plan piloto en el sur de Colombia por la connotación del macizo colombiano, por temas ambientales en los departamentos de Nariño, Putumayo y Caquetá, para luego ser extendido a todo el país con las provisiones presupuestales respectivas. Y es precisamente apoyando a sectores como Madres Cabezas de Hogar, los jóvenes y la tercera edad, que el Partido Liberal busca que los colombianos vivamos mejor.